La prospección que hacéis del mundo musical, el celta, gallego, ¿hay jóvenes formaciones que tienen el nivel, justamente, o resulta cada vez más difícil encontrar en un mundo ya muy tecnológico donde se trabaja mucha música electrónica? ¿Resulta difícil encontrar? Yo creo que depende de los países. Hay sitios donde... Pero yo creo que, de alguna manera, el festival fue evolucionando con la propia sociedad. Entonces, pues, el gran mérito que yo creo que tiene el organismo es que supo reinventarse, adaptarse a lo que estaba pasando, estar muy atento a qué hacen las nuevas generaciones, intentar incorporarlos. Hay de todo. Por ejemplo, acabamos de hablar de tres nombres que, bueno, si cogemos la más joven, que sería Mercedes, pues estamos hablando de gente que, bueno, ya están en los 40. Pero hay mucha gente joven que viene. Aliboria es un grupo muy sólido. Bouba, bueno, es una parte que están en Aliboria también, pero está ahí. Abraham Cupeiro, que es un tipo formidable, con su manera de hacer, está en los 30. Es más, alguien que osa incorporar instrumentos arqueológicos a la música sinfónica hoy en día. Yo creo que realmente hay un... Yo creo que la gente trabaja con mucha convicción y con mucha pasión. A partir de ahí, yo creo que las estéticas, todas valen, todas evolucionan, pero lo fundamental es el talento. Y cuando la gente es talentuosa, sabe encontrar su camino, sabe encontrar las vías para hacer cosas. Yo creo que eso no falta, ni no falta en Galicia. Galicia siempre fue una protección musical muy importante, en todos los géneros. Y yo creo que actualmente está rebuscando también algunas vías nuevas a otro camino. Es lógico. Y pasa en Galicia, pasa en Bretaña. En Bretaña el panorama musical no es el mismo de hoy en día que el que era hace 10 años en Emas Verdes. Hemos asistido a una renovación generacional muy importante, con una gran libertad, porque hoy en día además la mundialización por internet permite que la gente esté al tanto de cantidad de cosas que pasan. Y luego hay otra cuestión muy importante. Yo creo que, volviendo al festival, el festival es intercélvico y dentro de poco inauguraremos un gran panel a la entrada, un gran anuncio a la entrada de Miguel el Francés, de esto de Longyang, que es Longyang capital intercétrica. Y es estrictamente verdad, porque favoreció ese concepto intercétrico, es moderno, más allá del romanticismo, más allá de una concepción etnicista, etc. Que eso ya no el festival lo asumió desde el principio, como que no era así. Realmente es un festival que ha trabajado de una manera u otra durante todos los años en la contracultura, es decir, es una alternativa a las culturas oficiales. Entonces, lo principal y fundamental es preservar la libertad de opciones, bajo una calidad, la calidad es el elemento de exigencia. Luego, y eso lo vemos, pues eso, que hay un problema, por ejemplo, hace muy poco, una de las instituciones, de las asociaciones más activas del centro de Bretaña, ha acabado de organizar un curso, es muy interesante porque es un curso que se hizo en Santalla de Óscos, en Asturias, pero en la raya con Galicia, donde venía gente de Galicia, venía gente de Asturias, y daban la opción a que la gente viniera a aprender las formas culturales de esta zona, de Palicia y de Asturias, a la gente de Bretaña y de Francia. No se apuntó ningún Bertón, pero se apuntaron como 6 o 7 de toda Francia, y creo que fue un exitazo tremendo, y me lo puedo imaginar, encima de eso es como los fondales o los pasacalles, etc., que organizan aquellos días, los corredoiras. Entonces, realmente ese es un ejemplo. Otro ejemplo, que hoy en día es absolutamente moneda común que un escocés toque un tema gallego, un tema asturiano, y que al principio era al revés, nosotros veníamos de una tradición muy encorsetada, y de alguna manera nos inspirábamos de lo que pasaba en el norte, y dio la impresión en un momento determinado que las cosas eran, bueno, pues un poco artificiales, un poco, bueno, pues demasiado irruandés o demasiado escocés. Yo creo que eso se dio la vuelta, y hoy en día la cooperación, el trabajo es muy abierto. Otro ejemplo, que presentamos este año nosotros, una cooperación entre el festival, gente de Bretaña, con gente de la isla de Sky, tres chicas de cada lado. Es un proyecto común que vamos a presentar este año también. Entonces, el interceltismo es eso, es la defensa de la diversidad, el crisol de culturas de contacto que se hicieron a nivel humano primero, a nivel personal y cultural después, y que hoy en día hay una verdadera familia de expresión. Y yo creo que realmente es una de las lecciones de esta experiencia de 50 años, que se va a la margen cuando la gente dice, bueno, pero es que la música tradicional es muy repetitiva. Y yo, bueno, hombre, ¿y el pop y el rock? Es que me decís que no es repetitivo. Es que alguien vio desde hace 20 años alguna cosa verdaderamente rompedora, quizá Lady Gaga en un momento, esta otra chica ahora que aparece aquí en Francia, pero son cosas que se consumen, se autoconsumen, yo diría, dos o tres días. Sin embargo, aquí hay un fondo común de trabajo, hay una voluntad de continuar trabajando en ese sentido, y luego hay mucha gente joven que está tocando ahí. Por ejemplo, este año por venir a Lorient, la delegación gallega propuso una oferta pública, entonces apuntaron 86 votos, de los cuales nosotros, aparte de la gente que está en la carta, que es otro que es diferente, es asistencial, seleccionamos una ventana. Pero es que cuando fue el año de Escocia, fueron 71. Y la edad en Escocia era casi insultante, porque era de 18 a 24, 25. Todos tocaban de maravilla, y encima con una libertad de opción, que como acabo de decir, impresionante. Y lo doloroso era tener que dejar sin venir a gente, que bueno, oportunamente quedaron en la lista para los años siguientes. Pero entonces, muestra que son jóvenes, otra cosa importante, ahora que estamos hablando tanto del género, y la inmersión y tal, y la inclusión sobre todo, hay mucha gente, hay muchas chicas, hay mucha gente joven que son femeninas, y yo creo que realmente, pues bueno, estamos en una nueva fase de adaptación a los nuevos tiempos.